¿El motivo de su presencia en el Partido Afición Nacional? Muy buenas tardes compañeros, mi motivo es inscribirme como candidato para competir en las elecciones del municipio de Santa Cruz a Milpas y generar el primer gobierno honesto en nuestro municipio. Nuestro municipio es un municipio que desafortunadamente carece de obras públicas, de mantenimiento y la intención de la inscripción es para competir y poder darle a la ciudadanía una oportunidad de votar por un gobierno diferente que cumpla las necesidades de la población, las necesidades de infraestructura, las necesidades de mantenimiento de las calles, hay muchas calles con terracería, entonces nuestro principal objetivo va a ser desarrollar todas las líneas de calles con pavimento, porque hay muchas calles con terracería, entonces ese va a ser nuestro principal objetivo, trabajar para desarrollar toda la infraestructura que existe en Santa Cruz a Milpas. ¿Garantizas el triunfo? Es una oportunidad para los ciudadanos tener un candidato diferente, la mayoría de los candidatos son iguales, hoy nosotros vamos a brindar a la ciudadanía un arma con la cual va a poder elegir a un candidato diferente, un gobierno diferente, un gobierno de jóvenes, de personas honestas, que vivimos ya desde hace muchos años en ese municipio y queremos un cambio. Hoy va a tener la ciudadanía esa oportunidad de elegir ese cambio que tantos años han esperado, hoy les vamos a dar esa oportunidad que ese cambio lo logren ellos a través de nosotros, que nosotros vamos a ser servidores públicos para servir a la población, no para servir a intereses de particulares ni de empresarios, nosotros vamos a servir a la ciudadanía, a la persona que más lo necesita, el gobierno va a estar abierto para todos, para el más humilde, para el de clase media, para el de clase alta, para todos, porque es un gobierno de todos y para todos. ¿Qué pasa de eso o va a seguir con el PRI y PRB? Nuestro registro es actualmente con el Partido Acción Nacional, sin embargo nosotros invitamos a esas fuerzas políticas también, si desean sumarse al proyecto estamos abiertos, porque este gobierno, como le repito, es un gobierno que busca el bienestar social, el bienestar de la ciudadanía, y a través de este medio hago una invitación a todos los actores políticos a que se sumen a nuestro proyecto, todos los que quieran trabajar honestamente por la ciudadanía, que están invitados a participar en mi proyecto, yo les voy a dar cobijo a las personas que realmente deseen trabajar por la ciudadanía, esa va a ser mi diferencia, yo voy a ser un gobierno diferente, voy a brindar esa oportunidad de servicio, como les hacía anteriormente años atrás con los gobiernos, los servidores, éramos servidores, actualmente ya se cree uno empresario, los gobernantes se creen empresarios, y no, no debemos de pensar así, los gobernantes debemos de ser servidores de los ciudadanos, ellos nos mantienen y debemos de servirlos a ellos. ¿Cuál es el municipio, las agencias, colonias? El municipio de Santa Cruz, Amilpas, está conformado aproximadamente por 12 colonias, entre ellas la Popular, Llano Verde, la Milano Zapata, el Infonavit, lo que le llamamos el casco, Tucambilias, también está Lomas de Santa Cruz, primera ampliación, segunda ampliación. ¿Conocen las necesidades de Lomas? Sí, nosotros conocemos las necesidades de Lomas, también de primera y segunda ampliación, que también vamos a cumplir con esas necesidades. Vamos a generar un gobierno diferente, yo tengo planeado que todo el recurso que llega al municipio, lo voy a repartir entre las colonias, para que ellos puedan desarrollar sus obras, a la prioridad de los ciudadanos, que ellos tengan esa arma también, ahora de elegir que van a tener la oportunidad, de decidir qué hacer con el recurso que les corresponde. Muy bien, ¿qué opinión? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues, como ya lo dijo Eduardo Islas Torres, como ya lo dijo aquí el compañero Víctor, pues, creo que es la oportunidad que Santa Cruz a Milpas, está buscando desde hace mucho tiempo. Nosotros somos, desde muy pequeños, residentes de dicho municipio, y nos hemos dado cuenta cómo han ido, pues, pasando candidatos, dos presidentes municipales, y realmente no encontramos, o no hemos visto, ese cambio que como municipio necesitamos. Entonces, este proyecto que estamos iniciando, y que queremos, pues, seguirlo incrementando con el apoyo, el respaldo de comunitarios, también de ahí de Santa Cruz a Milpas, pues, se haga una fuerza, ¿sí? Yo siempre he dicho que la unión hace la fuerza, y vamos a trabajar, pues, por el bien de todo el municipio de Santa Cruz a Milpas, no solamente por el fraccionamiento, no solamente por el casco municipal, sino por las 12 colonias, el fraccionamiento, y el casco municipal, que todos en conjunto, pues, formamos parte de Santa Cruz a Milpas. ¿Su mensaje al pueblo de Santa Cruz a Milpas? Que confíen en nosotros, que hoy, hoy tienen la oportunidad, de elegir un gobierno, de jóvenes, de personas que hemos vivido ahí durante muchos años, en este proyecto me acompaña, a mi suplencia, el licenciado Islas, Eduardo Islas, y él, es una persona honesta, de la misma manera, todo el equipo que va a haber detrás de nosotros, que van a ser las primeras posiciones, dentro de nuestro proyecto, son personas honestas, que buscan un cambio verdadero, y hoy, Santa Cruz a Milpas va a tener, por primera vez, esa oportunidad, de tener un gobierno honesto, que le va a servir a los ciudadanos. Y además, es un municipio que está muy cerca de la ciudad, creo que a 15 minutos o menos, tiene muchas carencias, como si no le llegaron los recursos. Eso es lo que he platicado con mi compañero, que hemos visto, nosotros que hemos radicado ahí, desde muy pequeños, que no existe un desarrollo en Santa Cruz a Milpas, las calles siguen abandonadas, existen casi un 60, 70% del total del área, es terracería. Entonces, tomando en cuenta, que es un municipio clasificado como urbano, sí hay una gran necesidad de obra, que desde hace muchos años, no se han realizado obras. Entonces, llegó el momento de darle rumbo a Santa Cruz a Milpas. Sí, es el momento, y de la mano de los ciudadanos, lo vamos a lograr, ¿no, amigo? Así es. Sí, desgraciadamente, pues en Santa Cruz a Milpas, tenemos muchos rezagos, ¿sí? Como le mencioné hace un momento, presidentes municipales vienen, van, y siempre el rezago, pues ahí está, ¿no? Entonces, yo creo que ya es tiempo de que, ciudadanía, y cabildo, pues en conjunto, trabajemos por el bien de Santa Cruz a Milpas, no por el bien del cabildo, nada más, sino por todos los que formamos parte de Santa Cruz a Milpas. Entonces, yo creo que, pues trabajando de la mejor manera, y no prometiendo solamente, sino, dice el dicho, ¿no?, que más valen hechos y no palabras. Bien, gracias. Muchas gracias. Gracias.